Partió con Dios hace dos años, pero siempre van a vivir en nuestros corazones. Corazones de todos los amigos que nos siguieron a través de sus videos. En los corazones de todos los que alguna vez convivimos con Él. Hoy le vamos a radicar este tema, sí señor, y de aquí se lo vamos a decir para todas las redes sociales. Para que lo publiquen, para que lo sepa todo el mundo. Que hoy, en esta ocasión, sí señor, le vamos a radicar ese tema para Tanaí. Para Sandra, para la Alexa, la Morales, sí señor, sus grandes amigas, queridos amigas, hermanas, comadres. Donde quiera que se encuentre, la famosísima Tania está en el cielo y es nuestro ángel guardián. Así es que hoy, hoy una novedad, mañana un éxito más. Se llama el ángel guardián, baila, goza, dedicado para la babosísima Tania. ¡Stole, hoy una novedad, mañana un éxito más. ¡Stole, hoy una novedad! ¡Stole, hoy una novedad! ¡Stole, hoy una novedad! Las calacitos para el lobo Suave Y ya llegó la consentida en el sonido La flaquita Ahí va, ahí va Y la organización Quiero el tiempo de aparición Es tuyo mi corazón Ay, mi corazón Yo te quiero Para el buca Me hace muy feliz tu amor Mi vida te quiero dar Para la amosísima Tania Nuestra guardia Y las torres que encerran Y las canas Y las torres que encerran Y las torres que encerran Bueno, soy yo maquita Hoy, hoy, hoy Pasaba para los frijoles de las Juárez Para la familia mexicana Desde Ciudan Amosís El Calvario Ahí va, ahí va Para chicos los chinos Y para la gaviota, baby Soy de la mamá Y la chica, cumbia, cumbia Y la traviesa, ya La beba, son mis bebidas Para con ser Romero, chupancito Angelito de la noche Tus brazos, corazón Ay, corazón Pito, 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 pito Y la pequeña carneta Los carnetitos Como, como Chemos de París, señor La plaquita Págana, roquero Chovic, edición, chupancito Ahí va Enorme felicidad Ahí va, ahí va Y la María Del San Rafael Solo tú, mi ángel guardián Mi ángel guardián Mi ángel guardián Suéltala, papi Suéltala, suéltala Suéltala Para Danéca Para Danéca, suéltala Suéltala Suéltala, papi Baila 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 de Chico Baila Cómo Cómo Baila Baila Cómo Cómo Tania, soy Tania, Malditos 500 y una vacina mexicana, Santa Martita la Vecana. Y que llore la guitarrita, y nos desean ser ese. Cátalos de Pérez, Bons con Quique, el abuelo, ahí va, ahí va. No, 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 no. Miro al cielo y pido a Dios, que nunca termine en no, para el famoso poblano. La felicidad, que me da mi ángel guardián, solo tú mi ángel guardián. Y ahora, ahora, la tecnología. Suéltala, suéltala, suéltala. Quiero el mundo, voy a gritar. Se llama el ángel guardián. Destruyó mi corazón, yo te quiero de verdad, me hace muy feliz tu amor. Mi vida te quiero dar, solo a ti, a nadie más. Mi niña linda, de ella, 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 de ella. Solo el puño ángel guardián. Se llama el ángel guardián. Un estrema más. Para todas las familias un día. De san Luisito, de san Luisito, yocas. Papas fritas, el maquique. Adiós